Hola amigos, hoy vamos a ver cómo se hace un avión con motor de goma pero sin utilizar la madera de balsa. Este avión que vamos a llamar Parking Rad. De esa manera hemos llegado a este avión que está hecho con pores, porque es corcho blanco, las alas, tanto estas como estos, timón. La madera que hemos utilizado para el fuselaje es madera de samba, también puede ser madera de pino, pero la samba es un poquito más ligera y lo venden en muchos centros de virgolaje, venden listones, en este caso a un listón de 9 milímetros por 5 aproximadamente, si es 9 por 4 tampoco va a pasar nada y luego pues bueno lo estrechamos aquí un poquito para ligera espeso, este listón va estrechando aquí más gordo, cada vez más fino, más fino, más fino, hasta aquí que tiene 3 milímetros y luego sigue, vamos a ver por detrás, sigue estrechándose hasta la punta esta, que podrá medir un milímetro 2. Bien, ese es el fuselaje, las alas ya se ven, la hélice está hecha de cartón, entonces se queda duro, duro, duro. Acero de un milímetro, le he puesto acero de un milímetro porque en otros modelos, al ser el acero más fino, doblaba y no aterrizaba bien, ni despegaba bien, las ruedas es contrachapado, de 3 milímetros, qué ángulo le doy aquí a esto, pues mira, el ángulo tiene que ser de tal manera que este eje apunte a la parte de arriba del gancho, por aquí arriba, y otro detalle a tener en cuenta, si hacéis esta pieza, según está el plano, más o menos creo que va a quedar bien, pero si no, tenéis que medir aquí, desde la punta del ala, lo que es la punta que asoma más para afuera, no la que hay más abajo, ni la que está más arriba, la que asoma más para afuera, de ahí hay que medir la distancia, que me da igual la que sea, hasta un centímetro más y menos, no se va a notar, y se mide aquí, aquí abajo, aquí tiene que medir como 6 milímetros, 4 milímetros, menos que ahí, con respecto a esta línea, está hecho con bandeja de los alimentos, que es polietireno, es esto, esto blanco y esto negro, este avión tiene una envergadura de 87 centímetros, como veis se puede ajustar, podemos levantar tanto delante como de atrás y correr esto, el tren de aterrizaje está puesto aquí con cinta, así lo podemos echar hacia un lado o hacia otro, una vez que lo encontréis, que encontréis su posición correcta, pues si queréis, pues lo podéis pegar con un poquito de hilo, igual que el gancho de atrás, que con un poquito de hilo y cianocrilato, pues se ha quedado ahí, lo que hay que tener en cuenta con el PORES, es que el cianocrilato se lo come, entonces he utilizado el PORES de dos componentes, pondremos los planos en la web del Club Aeromodelismo Mérida, y allí los podéis descargar, veis, veis que no veis nada, claro, los pegamos, una vez que se imprimen, los pegamos por detrás y por delante, pues ya tenemos nuestro plano, a tamaño real, por supuesto necesitamos gomas más grandes para este modelo, puesto que pesa más, 50 gramos, en cuanto le metamos las gomas, se va a ir a unos 60 gramos, 65 gramos como mínimo, pero vuela, no como a otros que no vuelan, esto vuela, pero aquí como lo que se trata de hacer aviones gastando lo menos posible, esos son aviones de low cost, en cristiano, de bajo coste, pues no vamos a utilizar madera de balsa ni nada más, ni vamos a comprar gomas, podéis luego decorar el avión con un poquito de cinta de embalada de diferentes colores, pero no pongáis mucha cinta porque entonces lo vamos a ir subiendo de peso, mi consejo de echar poco peso, yo soy el primero que no lo cumple, hay dos técnicas para hacer estas alas, una es con una con un arco incandescente que lo va cortando, seguramente no lo tengáis, y otra manera es cortándolo de manera manual con una sierra, con una hoja de sierra, si utilizáis la manera que yo llamo manual, con una hoja de sierra, con un cúter y con lija, entonces es mejor que utilicéis un perfil plano por abajo, como el CLAR-I. Veamos cómo se hace, por suerte el plano pues lo vamos a dejar en la página web del Club de Aeromodelismo Mérida, y bueno las alas, yo siempre empiezo cortando las alas, pero no os asustéis porque bueno, no vais a utilizar este método porque es con un arco, para esto, solamente para que sepáis que esta es la manera en la que se hacen mejor, pero no vais a coger y hacer todo este mamotreto con poleas, el fin, el método que vais a utilizar vosotros va a ser el de coger un bloque y cortarlo con una hoja de sierra, como veis aquí, siempre utilizando hierro para no pasarnos en los cortes, en los dos extremos, dibujamos con una plantilla, lo que es la costilla, la forma del ala, y con este tarugo, pues lo vamos a lija, es la herramienta que más utilizamos, la lija pegada a un tarugo, para cortar el ala por la mitad, yo aquí estoy utilizando el arco, pero vosotros pues con una cuchilla bien afilada, lo cortáis perfectamente por la mitad, y luego vamos a colocar el ala en tal posición, que vamos a hacerle un corte, para que las dos alas encajen, formando el ángulo, el diedro que tienen que formar, con esta bandeja de alimentos vamos a cortar aquí, un trozo que es el que vamos a colocar en el ala, va a hacer de falso fusilaje hacia abajo, empezamos con la bandeja de alimentos, cortándola, le hacemos un par de agujeros, y lo lijamos, nos aseguramos de que cuadre un poquito ahí, tampoco tiene por qué cuadrar a perfección, y vamos a hacer un canal donde va a empotrar en el fusilaje, entonces con esos trozos negros que veis, es también de una bandeja de alimentos, lo que pasa es que no tenía de color blanco, veis perfectamente ahí como forma el canal, para que encaje el fusilaje, bien, ya tenemos esa pieza pegada, y ahora la tenemos que colocar a el ala, usando como siempre, pegamento de dos componentes, y esta pieza nos vamos a ayudar un poquito de celo, para que se sujete, no sea que se corra un poquito para abajo y vaya más, siempre apoyándolo en sitios que haga el viedro que queremos, una vez que ha secado la primera semiala, pues colocamos la segunda, nos valemos de un poco de cinta, lo que sea, para que no se mueva, nos tenemos que asegurar que el borde de ataque, están los dos en la misma situación, el borde de ataque y salida, y bueno, lo que es el timón de dirección y de profundidad, pues lo hacemos con pores de 6 milímetros, yo lo he hecho aquí con 8, pero si lo hacéis con 6, va a ser mejor, lo alijamos un poquito por delante, por detrás, por arriba y por abajo, mira el fusilaje, pues bueno, un trozo de madera de samba, que está por ahí aligerado, la parte superior es donde iría, digamos, el timón de profundidad, en el morro, pues le pegamos un trocito de madera, da igual que sea de samba o de pino, aquí nos va a dar igual, ahora vamos a colocar sobre una mesa o algo que nos guíe, con 90 grados, colocamos eso y lo pegamos, simplemente por tener una guía, para que se nos quede en una buena posición, siempre es bueno echar un poquito de peso, una vez que se ha secado, pues pegamos también el timón, con el mismo tipo de pegamento, aquí si queréis le podéis dar un poco de inclinación, yo lo he dejado recto, porque ya se irá de alguna manera u otra hacia algún lado del avión, y un poquito de peso apoyado en dos puntos, nos aseguramos que está bien, mira el palo que forma la hélice, le marcamos las posiciones donde va el ala, vamos, el ala, donde va la pala, y lo vamos a lijar en esa posición, lo giramos y le damos otro lijao a 45 grados, nos valemos de una escuadra, para asegurarnos de que, más o menos, le vamos a dar ese ángulo, ya tenemos un lado dado, le damos lijao al otro extremo, bueno, pues ya lo tenemos, la pieza casi terminada, para hacer las palas de la hélice, en este caso voy a utilizar cartón, podéis utilizar cualquier otra cosa, pero bueno, yo voy a utilizar cartón, y voy a hacer dos trozos de pala, que las vamos a juntar, después las vamos a pegar entre sí, e incluso le voy a pegar encima, no hace falta, no, pero le voy a pegar encima, la plantilla que tengo hecha de papel, todo esto, se va a pegar con cola blanca, pero para que doble el cartón, porque luego lo vamos a poner en una, le vamos a dar un poco de curva, para que doble todo, le vamos a, vamos a hacer una mezcla 50% de agua y de cola blanca, y con esto, pues, lo pegamos, y sobre todo, lo humedecemos, veis que sobra cartón, pero bueno, eso es porque luego lo vamos a cortar bien, y me voy a guiar con esa plantilla, todo esto, aquí, húmedo, lo ponemos en una botella de plástico, para que no se pegue, y lo envolvemos con un plástico, también podéis poner plástico por debajo, y también por encima, que sería mejor, pero bueno, yo solamente se lo he puesto por encima, es para que luego, por debajo, para que no se pegue a la botella, por eso digo yo que es mejor, bueno, unas cuantas gomas, lo que sea, para que se quede ahí agarrado, una vez que se ha secado, y lo tenemos ya ahí, a cada pala le vamos a hacer una línea, nos va a servir de referencia, para sujetarlo al palito, que habíamos lijado, lo sujetamos, de momento solamente, porque queremos comprobar, de que cada pala tiene 45 grados, las dos tienen que estar iguales, tiene 45 grados, posiblemente en ese punto, pero mientras más te alejas de la pala, hacia afuera, tiene menos grado, es por la deformación, que le da la pala, al hacerla sobre la botella, lo pegamos con pegamento, el que queráis, en este caso, el que yo tenía ahí, que era el de dos componentes, y una vez que lo tenemos pegado, sujeto con pinza, comprobamos de que tiene el ángulo correcto, bueno, ahora vamos a coger el eje, para la hélice, con un trocito, cualquier tubito vale, en este caso, de un bastoncillo de lo oído, agarramos la hélice, y vamos a hacer ahora, el montaje de todo el conjunto, tenemos el alambre de acero, con su curva abajo, para que enganche la goma, y todo así puesto, bueno, para, para manipular la hélice, hay que dejar ahí un poquito de holgura, para ya ver, como, ese trocito, que nos va a permitir, trabajar, o si no, no podríamos doblar, le damos un par de dobleces, ahí, de tal manera que, agarre a la madera, y lo que sobra, veis que, ahí sobra un poquito de, de alambre, se lo cortamos, y lo pegamos, con esposi, bien esposi, o bien, cualquier otro pegamento, como decía Nucrilato, y ya todo el conjunto, lo enganchamos al morro, y eso lo encintamos, con hilo de coser, también, bueno, las ruedas, pues, con madera de marquetería, normal, hacemos cada una, las lijamos, también, y las vamos a aligerar, haciéndole un agujero, si quieres, pues, no, no lo aligeras, o si quieres, le haces más agujeros, lo lijamos un poquito, y le cortamos unos tubitos, para encajarlo, ahí, en la rueda, estos tubitos, pues, se pegan con Cianucrilato, que, ahí, sí que, este, es el mejor pegamento, que le puede echar, y ahora, tenemos ahí, y el alambre, donde encaja, lo hemos puesto, mirando hacia abajo, para que, al echarle la gota de Cianucrilato, no se corra, hacia el eje, entonces, ahora, esa, esa bolita, de collares, de pulsera, pues, la vamos a pegar, echamos un poquito de Cianucrilato, y corremos la bolita, hacia afuera, así, nos aseguramos, de que no le entre, pegamento, porque, si no, este pegamento, corre mucho, ya lo tenemos todo montado, y vamos a, a ensamblar las partes, el ala, la ponemos al fuselaje, con, yo lo suelo poner, con dos gomas, aquí lo vais a ver, con una goma, que le engancho, de tal manera, que queda ahí, pero, lo mejor, es que hagáis dos gomillas, individuales, para cada extremo, en principio, pues, lo que voy a ver, si, si el centro de realidad, pues, pues, como queda, con todo este conjunto, estas gomas, no son las que debe de llevar, porque, para un avión, con este peso, necesita, el triple de lo que hay ahí, se nos queda, un poquito, adelantado, el centro de gravedad, pero veo, que puedo jugar, tanto, con la rueda, quizá, y también, moviendo, un poquito, el, el ala, mira, vamos a ver, aquí veis, que sube, que baja, que sube, eso, es porque, le falta peso, adelante, o, bien, adelantar, centro de gravedad, echando, para atrás, el ala, ahora, lo he lanzado, flojo, y, ha subido, pero, después, se estabiliza, ahora, creo, que está bien, el centro de gravedad, en su sitio, vamos, a darle, como, 150 huertas, a ver, si despega, del suelo, 150 o 200, creo, que tenía, aquí, pero, el muro, está ahí, en medio, y, hay que correr, este avión, tiene, una velocidad, de vuelo, mayor, que el angarra, puesto, que, estos perfiles, no son, tan, sustentadores, entonces, necesitan, más velocidad, y, de hecho, como, tenemos, más carga, por tener, más peso, el avión, va, más rápido, tenemos, una ventaja, con respecto, a los otros, que, lo podemos volar, en exterior, con, un poquito, de viento, un poquito, eh, no creáis, que mucho, ni mucho, ni poco, poquito, 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 viento, entonces, lleva, más velocidad, y, se va a poder defender, mejor, afuera, al aire libre, por eso, no le he puesto, aquí, timón, pero, si, lo vais, a volar, dentro, de, de un pabellón, o lo que sea, pues, bueno, le ponemos, aquí, un trocito, de porre, para, que haga, de timón, y, un saludo, a, Juan Camilo Trujillo, es, uno de nuestros, suscriptores, yo, creo, que, si contamos, las veces, que, aparezco, con, una ropa, distinta, son, los días, que, he tardado, en, hacer, este avión. ¡Gracias! ¡Gracias!